Este video es posible gracias a EA Game Changers Gracias EA Sports por la oportunidad de estar presente en este evento de captura Todo lo que van a ver a continuación traerá mucho revuelo, mucho Porque los conozco y sé que es al CEO vas, al CEO viene Pero lo vamos a decidir de la siguiente forma Suscriptores y haters se harán escuchar Si este video llega a 50.000 likes Todo lo que van a ver a continuación tendrá solamente un valor sentimental Moralmente no podrá reclamar nada Porque era todo en un contexto diferente al que uno imaginaba Depende de ustedes 50.000 likes y todo continúa con normalidad Un Aspi, no está mal un Aspi DFC Tiaguito Silva 88 Salen, salen, no es lo que quisiera Pero hay buena media de momento Deja grabando, deja grabando Dejate que ahí quedan 8 minutos Dejame camiseta de Barcelona, quiero ver a Gula Gula con la del Barça Bueno, hemos llegado aquí para sacarle a Sebas López Si, si, eruta tranquilo que no pasa nada, nadie te vio Así fue como me fui unos minutos Porque habíamos quedado con los amigos de eSportlatan En tomarnos una foto todos juntos Pero, miren lo que pasó a la vuelta No me dio Ah, no saqué nada Esto es una mierda No sale nada Dos, tres Había piso negro, ojo, eh Nooo, no, ahí va No, 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 ahí va Ahí va Se vio quien lo sacó No, yo Si la abrí yo La gente lo va a decir Yo toqué el control Pero si la abrí yo Yo me senté No, no, por favor Que mentiroso Por favor Es icono claramente mío Enhorabuena, tío No lo merecías ya No, sin nervoso Me van a retar Ok Me acaban de cagar a pedo Pero bueno, vengo acumulando Chevy El baby Chevy Esto es genial Los amigos del corner de eSport España Nos pidieron que simuláramos Una reacción Empiezo a abrir, eh A ver Nooo Nooo Bien Madre Nooo Nooo Que bien que actuábamos Hermano, por favor Vamos a intentar buscar Un buen caminante ahora Un buen caminante Ya nos sacamos un poquito La mufa del baby Shevchenko A ver acá que cae No, si no es Eriksen No me gusta ningún otro danés Atención con esa forma De darse cuenta Que es lo que viene A ver, a ver, a ver Las primeras semanas Esta carta va a valer Por lo cual Lo festejamos un poquito Desde que cambié La camiseta Que tenía Por la del Barcelona Empiezan a salir Más cositas Le tira ahí Un... ¿Qué es esto Robert? Un tipo un dab ¡Eh! ¡Nei! 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 ¡Vamos! Neymar ¿Cómo se festeja Robert? ¡No salía Neymar! Pero ahí está Se festeja Y mirá Doble extremo izquierdo Extremo izquierdo acá Y extremo izquierdo allá Tiró un besito PG a la cámara Vamos a tratar de buscar Otra pequeña bombilla Para decorar Un poco el video Piso negro A ver Cuando hay Super... ¡Agua! ¡Agua, che! No está tan mal Viene el agua La camiseta del Barcelona Por ahora Inyecta, eh Uy Esta carta Estas dos cartas Sin duda Van a ser de las dos Muy caras Al comienzo del FIFA 19 Debería ser Debería ser Debería ser Spider-Man Y lo es Tiene como 88 años Pero te tiene un festejo De un pibe de 17 La rompe mal Tenés toda la responsabilidad A ver ahí ¡Sí, Raúl! ¡No! Mirá, aprende Caminante seguro Mirá, caminante ¡Vá, pará, lá! ¡Ojo! Caminante ¡Ojo, eh! A ver, con Ronaldo ¿Ves que le estoy oliendo? ¡Uy! ¿Eh? No está mal No, no, no No está mal No está mal ¡Mohamed Salah! Metiste un ternado al de vez No está mal No creo que lo gane Pero No está mal El 88 Muy bien Y mirá, conectado el 87 Uy, casi 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 A ver si podemos pasar El 88 de Cacho Ahí lo vieron Yo lo vi también A ver Alemán ¿Portero será Manolo? Es Manolo Es Manolo Te tira Te tira la cuerdita imaginaria Me vuelvo loco Vamos a ver Un par de sobres más A ver si podemos Terminar de otra forma Cacho 88 Yo 90 Piso Negro Qué lindo sería Un pulgazo ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Vamos! 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 Quiero tocarla ¡Pensos! Un japonesito ¡Japonesito! ¿Está mal? Nah, nakata Nakata 88 Bien Un icono En una de las tantas grabaciones Que va a ir viendo El prime El prime Y me ha tocado el nakata De andar a saber Donde jugaba Si era una tintorería No tengo idea Pero 88 Qué lindo sería el R7 Si me toca de verdad Mira, mira, mira ¿Qué te haces de verdad? ¡Chilena! Y Francis D.C. Benzema Bien Benzema 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 Ahí vamos Ay, la camiseta Ay, la camiseta Pero se lo nota contento A ver si acompaña a alguien más A ver acá A ver quién acompaña Bueno Paraná Messi 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 de Castro En realidad no está grabando Castro Está ahí Pero hay unos rusitos que El pique que tienen No se dan una idea Sí, 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 sí Sí, Neymar Sí, 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 sí Ahí vamos Primera vez que me toca Me tocó Messi Me toca Ney Falta CR7 hermano Falta CR7 Estoy tratando de buscar rival en Division Rivals Para jugar con esta plantilla Roberto está ahí grabando Y me puse a abrir un sobra acá ¿Qué tocó? Tercejo Abrí uno acá ¿Qué tocó? Oblak Y miren Y miren Y miren Acá Quién Tocó Dos 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 No quiero que se pongan mal Pero arranqué FIFA 19 No solamente no siendo virgen Sino que ya tengo dos Y todos ustedes que me están viendo Son Virgenes Virgencitas A ver, a ver, a ver Ojo, eh Sí, sí, sí Tercer Messi Tercer Messi Tercer Messi ¿Cómo? Ahora voy a absorber El primer día van a ser todos virgencitas Te tocó el Messi Prime Y el Messi de medio Y el Messi ya Eh Con la 10 del Barcelona Ojo, eh Tercer Messi del evento Lo que más bronca me da de todo Es que me van a decir que no vale Pero yo técnicamente Soy Me desvirgué, loco Lo paquí tres veces Tercer pulgazo No es nuestra cuenta Me desvirgué Por eso por ahí no tanta emoción Gritería y festejo Y además otra cosa es Que uno está arruinado de la garganta ya Y liquidado Después de tres días De tantas horas de grabación Pero ahí lo tengo a la pulga Ahí lo tengo a la pulga Vírgenes